Aven, espuma limpiadora, especialmente para pieles normales a mixas. Esta espuma nos va a hacer una limpieza profunda, delicada, nos va a desmaquillar y también nos va a ayudar a tener la piel completamente mate porque ayuda a eliminar el exceso de sebo. Contiene agentes hidratantes y agua termal de Aven.